Música Estamos con el Secretario de Obras Públicas recorriendo estas obras de desagües pluviales votadas por los vecinos en el presupuesto participativo con un presupuesto de 2.300.000 pesos y lo que nos dicen los vecinos del barrio como siempre es para evitar alegamientos donde hay mucha lluvia y mejorar las condiciones de cada barrio de nuestra ciudad estamos cumpliendo con lo que los vecinos votan esta es una obra que se votó por 1.800.000 cuando la licitamos fue de más recursos pero bueno, el municipio prioriza poder hacer las obras que votan los vecinos para ir mejorando barrio por barrio las condiciones de cada vecino de la ciudad Son aproximadamente 600 metros de cañería con diámetros variables de 1 metro y de 70 centímetros Bueno, se está precisamente haciendo el pedido de estas cañerías por calle Kibel ya la parte del metro está concubrida están compactando ahora la tierra ya tapando los últimos caños que se han colocado y después se tienen que realizar las cámaras y las captaciones en las distintas esquinas para tomar el agua que circula durante la lluvia por los sistemas de drenaje hacia el oriente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!